hola buenos días buenas tardes buenas noches amigos amigas gracias por sintonizar nuevamente episodio número uno de dos mil veinticuatro un feliz año nuevo a todos el primer sitio del año samuelito un gusto saludarte cómo estás amigos bien muy bien gracias a dios pero antes tienes que hacer el grito de dinámica el primer grito para empezar fuerte el año ok juntos vamos a empezar el primer episodio de dinámico gracias por sintonizarse un episodio cortito estamos empezando pre-temporada del houston dinámico ya estamos grabando el 31 de enero prácticamente el equipo actualmente está en méxico está en guadalajara tiene pre-temporada en el país mexicano en tierras aztecas y después en el episodio le hablamos un poquito de eso pero ya que vamos a meternos en el episodio antes de irse el equipo a méxico el gerente general pat onstar leyenda del club el portero que nos salvó el penal para ganar la copa mls cup estuvo hablando con glenn davis glenn davis el que no lo conoce un locutor de radio local narraba los partidos en inglés por la tele ahora lo hace por la radio y lo lo invitó al show y estuvieron hablando y ahí el gerente general soltó una bomba y nos dio motivos para hacerles un episodio en noticia bomba para el houston dinamo samuelito ya tuvo un mal día y esta bomba es peor entonces se trata nada más y nada menos que nuestro nuestra estrella héctor herrera tiene una lesión tiene una lesión no han dicho exactamente de qué lo único que se sabe es que está está probablemente que se pierda el comienzo de la temporada y héctor herrera está viajando para europa para poder hacerse tratamiento y poder curarse lo más pronto posible estamos listos así empezamos el episodio de un solo pijazo como decimos en el salvador bien gráfico bien gráfico si nuestro capitán héctor herrera se va a perder de dos a cuatro partidos al principio el temor era de uno a cuatro meses sin embargo el hecho de que se vaya a europa ustedes se preguntarán por qué si en eeuu tenemos toda la tecnología y todos los implementos necesarios bueno el asunto es que en europa existen especialistas de fútbol de médicos que hacen tratamientos no invasivos a lesiones comunes del fútbol y aparte que de pronto salen vamos a decir más baratas entonces no es que estamos guardando tanto el dinero sino que estamos buscando al especialista que pueda resolver ese problema de forma de forma adecuada así que el capitán este se temía con el secretismo que rodea siempre la mls que se perdiera un largo tiempo sin embargo aparentemente las expectativas son de dos a cuatro partidos naturalmente no va a ser parte de la pretemporada en méxico y pues no va a estar en los partidos iniciales de nuestro querido es un excelente punto el que el que toca samuelito porque yo también me preguntaba lo mismo el centro médico en houston es uno de los mejores del mundo no sólo de eeuu del mundo gente de todo el mundo viene aquí a agarrar tratamiento pero sí en españa hay doctores que se especializan en cirugía pero no pienso que va a ser cirugía sino que el tratamiento para futbolistas entonces nosotros aquí en dinámico le deseamos una recuperación ligera a hh lo nos va a hacer falta es la realidad no hay que no hay que y le dar vueltas pero pero vos me dijiste antes de empezar a grabar que eras un muchacho muy optimista y tomando esta filosofía esta le abre la puerta yo tengo en mente a dos pero le abre la puerta de oportunidad a hombres en el plantel que tal vez no lo han tenido antes a ver si me adivinan los dos que tengo en mente que que pensas vos bueno actually tres tres uno es brooklyn reigns correcto ese es como el que todos desde hace dos temporadas estamos deseando que tengan más oportunidades en el primer equipo incluso él podría ser el micael de dos mil veinticuatro micael dos santos fue el gran revelación del club en este dos mil veintitrés y yo creo que brooklyn reigns va a tener que sí o sí por ahí tener destacadas actuaciones la otra que yo creería que vas a inferir es el uso de coco carrasquilla como ocho no como winger sino que como ocho y si nos animamos un poco de pronto por ahí también podemos ver si Kowalczyk puede tomar ese rol de ocho o de diez definitivamente en la plantilla emulando a los dos interiores creativos por así decirlo y Artur quedándose como medio centro defensivo sin embargo también es de ver cómo se van presentando los partidos cómo hacemos en ese pivote defensivo porque realmente nuestra fortaleza en dos mil veintitrés ha sido trastocada con con esta noticia de HH y con otras que ya vamos a mencionar próximamente ¿Qué tal? ¿Le atiné o no le atiné? Perfecto un hat-trick San Paz entonces sí Coco lo quiero ver más libre, más al frente como se juega en Panamá dos oportunidades para Brooklyn Reigns y por cierto en esa entrevista donde Glenn Davis nos dio saber que HH estaba lesionado de la misma boca del gerente general salió el nombre de Brooklyn Reigns y después tercero le atinaste Seba pero no Ferreira sino que el polaco lo fichamos el año pasado no jugó prácticamente la temporada pasada queremos saber qué tiene él ¿verdad? qué puede aportar al equipo yo no pongo los clips en este episodio específicamente pero tuve la oportunidad de preguntarle en inglés a Seba así francamente le pregunté ¿dónde te sentís más cómodo vos jugando en el campo? ¿por la banda? porque a mí me dijeron que tú eras un winger que jugabas por la banda también en el mediocampo él me dijo no, no, no a mí me gusta jugar de 10 entonces vamos a ver si él pelea o ve actividad estoy emocionado por esos tres muchachos yo creo que sí duele la lesión de HH también más responsabilidad para Arthur en mi opinión controlar que no se no se no descuide el lado defensivo porque HH también ayudaba bastante en eso más responsabilidad para Arthur pero también creo que es oportunidades para gente que tenemos en el plantel que es lo importante es lo importante construir un equipo que tenga opciones que tenga opciones y no sé si tienes algo más que decir Samuelito no, no yo creo que tenemos que entrar a la verdadera mala noticia que tenemos el día de hoy no, yo no sé cuál es esa pero antes de que me la conté antes de que me la conté te voy a dejar con unas palabras de nuestro lateral izquierdo por ahora el argentino Escobar él nos cuenta qué significa la lesión de HH para el equipo naranja con atención obviamente que perder a Héctor en el inicio es complicado porque es una parte fundamental de este equipo es el capitán nuestro es quien también pasa gran parte del juego nuestro pasa por él y por lo que puede hacer él tener un jugador de esa jerarquía a nosotros nos facilita mucho en el medio campo nos resuelve mucho y tenerlo y no tenerlo para este inicio va a ser complicado porque tenemos con Kaká porque arrancamos el torneo de local y son importantes los primeros partidos para agarrar confianza pero como digo estamos entrenando tener una base una línea de juego que nos permita que el que entre ya entre con un estilo del equipo armado un estilo de juego armado y el que le toque obviamente que no es lo mismo que este Héctor pero el que le toque ya entra con el circuito del equipo lo viene entrenando y tiene toda esta pretemporada para afianzarse y creo que lo va a ser de la mejor manera el que le toque estar por Héctor porque el equipo está respondiendo bien tiene una idea de juego clara pero bueno obviamente un jugador como Héctor esa jerarquía se va a sentir un poco ¿Qué te ha mencionado el capitán Hector Herrera Franco? no sé si tendremos la oportunidad de platicar con él pero decía que tiene que viajar a Europa para recibir tratamiento imagino que él pues decepcionado de no poder estar presente para el arranque sí con Héctor hablamos hablamos siempre tenemos una buena relación gracias a Dios y sí sabemos que va a Europa a tratarse su lesión es algo que creo que él arrastra ya durante un tiempito nada de qué preocuparse pero creo que es mejor que lo resuelva ahora en el inicio todavía en pretemporada y no perderlo quizás en mitad de torneo o más adelante cuando ya el margen de error es mínimo y bueno y si se lo trata ahora y la lesión la recupera bien lamentaremos su baja unos partidos pero es mejor que pase ahora y también por su bien para su futuro que es lo importante al fin y al cabo perderse dos o tres partidos no le va a cambiar nada ni a nosotros es por preferimos perderlo dos o tres partidos que perderlo dos o tres meses entonces creo que como te decía antes el equipo el equipo va a tratar de solventar su ausencia lo más rápido posible y lo mejor posible pero bueno nada es la tranquilidad que tenemos el grupo él está tranquilo y nosotros también que él está tranquilo a nosotros nada la tranquilidad de que de que es un un tiempito sin él y después lo vamos a tener todo el año ok no muy 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 recto muy muy franco muy honesto franco Escobar uno como periodista o reportero la honestidad con quien nos habla en la manera que nos habla Franco pero él también igual que nosotros piensa que es una oportunidad y él se siente con confianza de que los compañeros puedan aportar mientras HH regresa pero él también piensa a largo plazo o sea prefiere perder los dos cuatro partidos ahorita y tenerlo para el resto del año y que en mi opinión es la mentalidad correcta a tener Samuel si claro y se aprecia lo cándido que fue verdad muchas veces vemos al futbolista detrás del el político detrás del futbolista no no todo bien no sé qué aquí pero pero Franco Escobar realmente se sentía un poco pez en su en su estanque y y qué bien qué refrescante escuchar eso de de un de una figura vamos a decir pública correcto ahora contame lo que me ibas a contar no sé si quiero saber a mí me a mí me a mí me duele esta noticia mucho porque este yo creo que fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada y sobre todo que era ese tanque de oxígeno para Arthur y para HH Luis Caicedo desafortunadamente lo más seguro es que no regrese al equipo por motivos extracancha por motivos personales en las redes se mencionaba y no estoy seguro quizá me puedes confirmar tú en las redes se menciona o se mencionaba que era porque no podía entrar a Estados Unidos y vamos a dejarlo así por cuestiones legales que nosotros no conocemos ni están ustedes por escucharlas sin embargo pues de forma remota Caicedo no puede jugar entonces definitivamente el medio centro defensivo se vuelve una lo que dirían los españoles una criba debido a que nos quedamos con Arthur y con la incógnita de Brooklyn Reigns porque Brooklyn Reigns podría ser ese 8 pero no estoy seguro si podría ser ese 6 o ese 5 del que hablan los argentinos entonces para mí es un poco más dolorosa porque realmente no estoy seguro si incluso vamos a tratar de ir al mercado a reemplazar a Caicedo y quién podría ser ese nombre verdad entiendo yo que Pat Onstad hace dos semanas en todas las ruedas de prensa y también en las en las vistas públicas que tuvo nuestro gerente general el canadiense mencionaba que por ahí han habido sondeos pero nada formal y pues las redes se incendiaron porque están diciendo no el Dynamo no está haciendo nada que no sé qué pero realmente para el medio centro defensivo sí me parecería que tendría que existir un plan porque Arthur no puede ser el plan toda la temporada no porque Arthur no sea capaz sino porque hay que darle oxigenación ya lo vimos en grandes posiciones de la temporada después de prácticamente en el mes de julio que tuvimos esa racha de derrotas era porque Arthur estaba teniendo una cantidad de partidos excesiva y pienso que Caicedo tuvo que haber participado más sin embargo ahora sin Caicedo cuál es la qué qué onda ¿no? ¿qué pensas tú Germán? Sí, no como vos decís no tengo nada de información en el motivo solo sé que son motivos personales es todo lo que sabemos una baja muy importante porque él era el reemplazo de Arthur directamente ¿verdad? no creo que hay un 5 en el plantel que se venga en la mente ahorita mismo pero como vos decís esos minutos tal vez más probable son para Brooklyn Rain porque ¿qué otra persona tenés en mente mirando al roster que pueda servir de suplente del contención ¿verdad? ese es el rol que tenemos que llenar el suplente del contención yo a Brooklyn le 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 tengo confianza que me aguanto unos 20 minutos de cambio ¿me entiendes? jugando este rol pero fuera bueno tener más de una persona ¿verdad? no solo un chifote o un joven en esa posición entonces y el riesgo y el riesgo de lesión porque no tenés a HH que podría entrar en ese slot vea entonces Brooklyn Rain siempre era como la cuarta espada y aparte no estoy seguro si Daniel Esteres puede llenar ese rol pero pues a medias a Gryffindor si le hemos pedido ser hasta portero y no lo vamos a quitar de lateral y no creo que pueda llenar ese rol Franco Escobar no estoy seguro si alguna vez lo probó el Tata Martino en Atanta como medio centro en algún partido así de esos que ya tienen demasiados puntos y pues lo meten pero tampoco o sea y Mikael creo que también alguna vez se mencionó de que el hecho de que fuera central zurdo le daba esas habilidades pero de nuevo no creo que haya sido probado por Ben Olsen así que de nuevo una criba porque no vamos a jugar con tres ochos eso es definitivo y es un gran riesgo entonces estoy viendo el roster del Dynamo así pensando a los tontos tal vez tal vez a un central ponen ahí como Bartlow tal vez lo ponga ahí así por probar por eso Mikael o Bartlow Mikael sería por físico también por físico verdad y por supuesto Mikael tendría un poquito de problema haciendo ese como quarterback traducido al soccer que vendría a ser ese Arthur no solamente en el robo de balón sino que en la distribución correcta de la pelota para que Arthur sea el que vaya conduciendo la pelota o en este caso quien sean los ochos los interiores para hacer las transiciones hacia el ataque entonces como dicen algo muy importante algo muy importante que estar monitoreando yo personalmente creo que el dínamo está atado hasta que no se resuelva lo de Coco y creo que no se va a resolver entonces no creo que va a haber mucho mucha actividad en la en la transferencia esa es especulación eso es especulación personal hablando de despedidas y de suplentes este nuestro nueve suplente segundo año en el equipo también fue fue acaba de denunciar el club que se ha ido Thor se ha ido al fútbol húngaro y la noticia vino en un momento donde no sabes quién va a ser tu delantero nueve solo quedaba Aliyu y cero ¿correcto Sam? Correcto y también un un islandés muy alto cuyo nombre no se puede mencionar porque la MLS no se quería meter en problemas con Disney en este caso o Marvel me estoy equivocando usted es metiendo un golazo no lo sé en fin entonces pues ese 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 personaje de Disney ahora va al fútbol húngaro Thor Thor se ha ido lo han vendido el club lo mira como buena buena venta están vendiendo a un equipo que está compitiendo para la Europa League el club lo mira así como que está desarrollando días después el mismo gerente Pat en el canal 26 soltó otra sopa le preguntaron directamente quién va a ser el delantero principal del Dynamo para empezar la temporada y la respuesta de él fue Tommy Brian King mentira Sebas Ferreira el paraguayo el paraguayo exactamente sí entonces en lo personal siempre fui aficionado de Sebas yo quiero que sea activoso pero también sabemos que no es el delantero ideal al sistema de Ben estoy curioso en dos cosas una cómo regresa Sebas mentalmente psicológicamente cómo se encuentra él porque el primer año con el Dynamo empezaste bien marcaste gol el segundo no te llevaste bien con el técnico te mandan a Brasil y no metiste ningún gol cuando estabas a préstamo en Brasil yo quiero saber Sebas si estás viendo esto cómo estás nosotros aquí estamos preocupados y te lo hacemos la pregunta alguien que quiere que triunfe verdad y la la segunda cosa que quiero ver es le va a poner ganas Sebas mucha gente me ha dicho mucha gente cercana al club me ha dicho yo no soy de estas personas que tuitean los sources o nada de eso pero gente cercana al club me ha dicho que venía sobrepesito el año pasado no se le miraba serio y eso no le gustó al cuerpo técnico y si eso es verdad justa la razón que lo hayan prestado entonces yo quiero ver si Sebas viene aplicado si viene con una misión en mente si viene con fuerzas renovadas eso es lo que me gustaría ver este 2024 Samuel si definitivamente este que Sebastián Ferreira tenga éxito en el Houston Dynamo es 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 un win-win de manual ganamos todos que se vaya a Brasil de vacaciones no ganó nadie no ganó él no ganó Vasco no ganó Houston Dynamo el highlight que se trajo de Brasil porque no tenía ni iguales ni existencias este fue un altercado con el venezolano este chaparrito como es que se llama el que jugó en Tigres Soteldo Soteldo que eh y poco más verdad yo pienso que Ferreira tiene que tomar tiene que tomar este reto de volver a a su actual casa en serio porque de aquí es solo es 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 solo Dynamo o Libertad de Paraguay y es así y así fue con Iván Franco ahorita Iván Franco acaba de meter un gol en su regreso y pues pero es la Liga Paraguay amigos o sea con el respeto que me merece de Paraguay eh es como la Liga Salvadoreña es lo mismo pueden ser cracks en 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 el estadio Cruz del Plan o en el Flores de Ríos que es la referencia que Germán y yo podemos tener pero ya ser crack aquí en el en el Shell Energy Stadium en una liga que va en 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 alza al alza ya es un es un tema muy diferente verdad entonces yo pienso que las victorias que puede tener Ferreira la seriedad que puede traer lo aplicado que puede ser el hambre que puede demostrarle a Ben Olsen es está en el verdad en aspectos personales yo le he comentado a un colega que muchas veces uno quisiera estar motivado en nombre de otra persona pero eso es imposible yo no puedo comer por otra persona yo no puedo actuar por otra persona Ben Olsen no puede hacerlo por Sebas HH no puede hacerlo por Sebas y también de pronto el hecho de que ahora su mente está un poquito más adecuada en esta última oportunidad que puede tener porque yo recuerdo que que entendí en su momento que Vasco fue el único que levantó la mano para una sesión de ahí ni en el fútbol de Medio Oriente ni otro en la MLS ni en USL menos en la Liga Mexicana nadie ni en Argentina nadie quería levantar la mano por Ferreira Vasco estaba en una situación bastante comprometida y había jugadores que no querían ir entonces fue un poco match pero el hecho de que Ferreira no pudiera resolverle al cuadro de Ramón Díaz en su momento pues hizo que el paraguayo regresara a casa así que espero yo soy fanático de Sebastián Ferreira yo me llevé la decepción en la temporada pasada pero yo en el 2022 estaba seguro que él iba a ser un delantero de los de la MLS que se recordara por los siglos de los siglos y yo creo que los goles están ahí que solamente tener un poquito de actitud positiva y de voluntad para adecuarse a las necesidades del técnico no concuerdo con vos aquí en Dinámico nosotros apoyamos a Sebas queremos que triunfe y esperamos que venga fuerte de la mente porque todo está en la mente él está en él cambiarle la mente a Ben Olsen y a Pat Onstar y ojalá lo logre hablando de buenas noticias y ese esfuerzo que va a tener su recompensa porque él ya había hecho ocho goles en temporada 2022 los goles están ahí o sea un delantero el gol es como el verbo eso nunca se pierde nunca se pierde y solamente solamente que Sebas tenga la mentalidad de adecuarse a la situación y los goles como decía el gran Ruth Van Nistelrooy como el ketchup van a terminar saliendo y así como Sebas es nuestro delantero titular yo lo considero buena noticia otra buena noticia en esta pretemporada del 2024 es que el año pasado antes de empezar la temporada se consiguió por intercambio a un jugador lateral izquierdo del Real Salt Lake se llama Tash Smith y en realidad la rompió para empezar la temporada el problema que se lesionó que estoy casi seguro que es el ligamento el ATO y la buena noticia es que ya está de regreso está practicando con el club entonces va a ser interesante ver cómo está esa pelea ahí entre Schmidt y Escobar personal creo que va a empezar a Escobar y Schmidt de reemplazo pero uno nunca sabe pero lo bueno es que ya hay un sustituto de buen nivel para el lado izquierdo y hablando de las bandas de los laterales vos me tenés una noticia vos me tenés una noticia que se acaba de anunciar hoy contame contame el lateral izquierdo Chase Gasper el que trajimos para sustituir a Tash Smith cuando él se lesionó lo hemos transferido a Chicago por una barrita de sneakers y una Coca-Cola cero y las gracias también y las malas intenciones del Houston Dynamo porque el mercader de las tarjetas rojas con el perdón este ha sido ha sido transferido al al club al club de Illinois este por un por un pick por un pick y va a ser contratado mediante la metodología del del suplemento slot entiendo yo que entre el entre la liga el el fire y nosotros vamos a pagar ese salario pero y aparte ese salario no está tan fuerte entonces bajamos un poquito el cap y ya solo nos quedan nueve laterales derechos o izquierdos en la platilla o sea de tener de no tener ninguno a tenerlos casi todos como que fueran Pokémon pero la verdad es que si es un jugador que de pronto para el momento en el que está el Houston Dynamo y para el crecimiento que lleva creo que no 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 ajustó incluso yo me atrevería a decir que es un jugador del Dynamo 2 y el Fire que pues está a un poquito un poquito en de construcción o reconstrucción quien sabe este se lleva un jugador que pues va a ayudar en la plantilla y ahí lo vamos a dejar porque realmente yo pienso que el paso de gasto por el Houston Dynamo tuvo muchísima más pena que algún tipo de gloria no sé qué opinión te merece lo dijiste perfectamente méritos por conseguir la barra de sneaker la barra de sneaker es una elección en el MLS Superdrag del 2026 en la tercera ronda que hoy en día no tiene mucho valor pero mi trabajo es reportarle a ustedes aficionados que Gasper a Chicago hoy se hizo oficial recibimos una selección de tercera ronda en el 2026 vos el episodio pasado estabas bien triste estabas bien triste porque Ben Olsen perdió su mano derecha en la banquilla Brandon Burke ahora es técnico allá en Connecticut si no me equivoco entonces el equipo tuvo que encontrar un reemplazo para ayudarle a Ben Olsen en mi opinión han hecho un buen trabajo en el reemplazo que han traído Samuelito contame más de quién estamos hablando estamos hablando del preparador técnico Juan Guerra Juan Francisco Guerra este solía estar solía ser el el primer entrenador del el Phoenix Rising de la USL prácticamente se el Houston Dynamo activó su cláusula de rescisión para incorporarlo como reemplazo de nuestro queridísimo Brandon Burke que ahora ahora es el el entrenador en jefe y general manager de Hartford Athletic o haciendo un Dominique Neer prácticamente el entrenador venezolano tuvo tuvo este 43 participaciones con el equipo de Arizona teniendo un win ratio de 37% verdad este prácticamente fue el entrenador fue el entrenador del año nombrado en 2023 si no me si no me equivoco estoy tratando de leer mientras hablo muchas veces eso no me sale muy bien sin embargo se llevó bastantes se llevó bastantes este vamos a decir palmas o reconocimiento de de los aficionados de la USL en general porque el equipo de Phoenix Rising tocaba mucho la pelota al igual que su Oakland Roots el equipo con el que estuvo previamente el venezolano tiene tiene 36 años y pues tiene una extensa carrera sobre todo en equipos de la segunda división de los Estados Unidos lo tuvo con Tampa Bay Rowdies con el Cosmos y retirándose con Indy Eleven así que ya tenemos estratega verdad el segundo entrenador el asistente técnico va a ser quien nos imaginamos nosotros va a proveer la estrategia técnica en el cuadro de Ben Olsen en el cuerpo técnico de Ben Olsen si y el llevó a su equipo a la final tuvo una buena temporada vos ya dijiste su trayectoria hablando con los jugadores ahí donde gusta le gusta el nuevo asistente técnico dice que trae energía energía y les ha caído bien inicialmente que esto es muy bueno obviamente contento que se solucionó ese problemita porque es una posición muy importante es una posición muy importante especialmente para el ayudante de Ben Olsen en el en el lado táctico entonces ya ya te ya te vamos componiendo la tristeza te vamos a hacer sonreír un poquito y para cerrar el episodio este la noticia del club actualmente como empezamos el episodio es que está en México la pretemporada la va a hacer en México en lo personal me gusta bastante esta pretemporada para el Dínamo se van de aquí van a enfocarse solo en el fútbol en un país futbolero están en una ciudad y se van a foguear con equipos de esa ciudad mañana van a jugar o digo yo mañana el 31 de enero van a jugar con el rebaño sagrado las chivas febrero 3 van a jugar con los tecos la universidad autónoma de Guadalajara febrero 5 se van a foguear con los leones negros y el 7 de nuevo con las chivas cuando yo me refiero a las chivas esta es especulación personal las reservas o los que están en la banca del equipo de Guadalajara pero el club se está quedando hospedando en Jalisco en Guadalajara y en la misma ciudad se va a foguear con todos estos equipos en mi opinión me parece fantástico es un es un viaje de fútbol de fútbol pretemporada estás no estás en casa estás en en un viaje de trabajo estás enfocado en el fútbol estás agarrando ritmo me parece perfecto para ir calentando motores para la temporada y para la conca champion estamos listos claro que sí este va a ser un viaje netamente futbolero yo consideraría yo creería que de pronto el tapatío es el que el que reemplaza las chivas sea en el día 31 o el 7 de febrero sin embargo también creería que de pronto el rebaño refuerza ese equipo verdad para jugar contra el Houston Dynamo yo me imagino que existen acuerdos de por medio luego los tecos de la los tecolotes creo que ellos están en una liga la liga de la tercera división yo creo que una cosa así ya y los leones negros que yo me imaginaría que son el cuadro el que van a jugar el cuadro principal también fueron segundo lugar en el ascenso MX que podemos sacar de estos partidos nada muchachos es pretemporada a mi esta me gusta que el Dynamo pierda en pretemporada porque luego si la pretemporada es buena nos nos venimos arriba que vamos a ganar el 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 triplete y luego entonces si es para que los muchachos estiren estiren las piernas este podamos ver elementos tácticos podamos ver a los nuevos drafts vea Ben Olsen decía el año pasado y lo volvió a repetir este año que no tenemos que esperar un un gran cambio en la plantilla que no es no es sano no es lógico y más si el Dynamo tuvo un gran año y aquí tendríamos que ver bastante de la cohesión de todos esos jugadores que se mantienen en la plantilla también vamos a responder varias preguntas si es que nosotros tenemos esta posibilidad de ver los partidos que no fue el caso el año pasado sin embargo todas estas preguntas de cómo vamos a reemplazar a HH qué va a pasar con Caicedo y el 9 quién va a sustituir a Tor Sebas va a funcionar todo eso se va a ir puliendo en esta pretemporada en México y yo creo que para el partido que se va a jugar contra los leones morados de Orlando City ya vamos a ir viendo el equipo que va a formar ya el final de febrero y un punto muy importante que tocó Samuelito estos partidos son de puerta cerrada o sea son privados y el año pasado no se transmitieron me imagino yo que este año será igual pero si se transmiten ustedes lo van a saber por medio de nuestras redes sociales y también en el siguiente episodio de Dinámico les vamos a dar actualizaciones y resúmenes de los que han pasado en estos partidos pero no creo que los den hablando de redes sociales los invito a que nos sigan en redes sociales en instagram tenés la cuenta oficial de Fox se llama dynamic Fox también me tenés la mía el dinámico underscore gb cualquier noticia del dinamo ahí se va a poner so denle un follow un like y deje comentario las cuentas del twitter arroba noodle tiempo y después el mismo para el mío personal también trato de mantenerlos informados en el twitter cuando suceden noticias arroba el dinámico underscore gb los invito a seguirnos en redes sociales y ahora los dejo con un clic una entrevista que le hicimos aguantar aguantar dale hay que decirle a la gente que este esta temporada la comenzamos temprano muchachos así que los quiero en clase este a tiempo porque en temporadas pasadas hemos comenzado un poquito tardecillo pero nosotros debutamos y quiero recordarle la afición rápidamente debutamos el martes 20 de febrero en san luis 7pm hora del centro de los eeuu en el city park por la concacaf champions cup entiendo yo que es partido de ida y luego en casa vamos contra uno de los equipos que no existen Kansas City 730 hay que llenar ese estadio hay que ver hay que ver la transmisión por Apple TV no hay excusas muchachos esta temporada vamos por todo y o lo que se pueda así que este no sé cuándo vayan a ver este episodio vamos primeramente Dios y me diga Germán ahí la la super señal de si vamos a tener otro episodio antes pero este por cualquier cosita ya sabidos todos aguados todos que el Dynamo regresa en menos de un mes hoy dale dale otra vez disculpame Germán 25 días ahora 24 ahora 24 24 días entonces no es cosa seria es cosa seria estamos acostumbrados a marzo pero no esto va a ser en febrero o sea celebren el día de San Valentín con su pareja y la semana después ya estamos en acción también el que está en acción es Arthur el contención en México antes de irse a México él nos pudo contar de lo emocionado que estaba qué significaba la pretemporada en el país azteca entonces los dejo con esta entrevista divertida de Arthur el mediocampista brasileiro pero él habla muchos lenguajes escuche sí estamos ahí preparándonos para viajar y bien esperamos allá jugar algunos partidos y empezar a agarrar el ritmo de partido que no se puede agarrar con apenas entreno entonces estamos ansiosos para ir y empezar a entrenar en un país diferente también y con un clima un poco parecido más con nuestro y jugar algunos partidos que nos va a ayudar mucho tú fuiste el año pasado también a México en esta gira que tuvieron Arthur qué es lo que te gusta del país mexicano qué te ha dicho Héctor Herrera qué piensan hacer qué quieres comer cuando estén por allá sí sí me gustó mucho allá me encanta la gente como son felices y siempre sonreiendo y tratando de de darte atención y sí cuando vamos allá siempre hablamos de comer algunos tacos ¿no? que yo creo que que toda la gente le gusta más al menos a mí entonces bien ahí contento para llegar allá ¿cuál es tu taco favorito Arthur? ¿y tiene que llevar salsa picante o sin salsa? no yo soy un falso mexicano a mí no me gusta mucho el picante entonces no no puedo opinar mucho pero me gusta el taco con carne o con pollo lo que sea no ese ese Arthur es divertido es un profesional es divertido se nota que está emocionado de ir a México segunda vez que lo han hecho ya se siente con más confianza le gusta el país mexicano y este no emocionado todo el equipo emocionado todo el plantel emocionado de ir al país mexicano y agarrar ritmo ¿está molito? no se le escucha tan molito pero pero igual de divertido que Arthur perdón 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 es que es que ya es la hora muchachos estamos grabando como a las 3 de la mañana así que no ya se sabe que que Arthur es ya ya conoce a su a su público ya sabe que está en Houston y pues ahí además también se ha ha sido una gran incorporación aparte de que es uno de los líderes del equipo entonces este muy contento que está que está con él y pues esa oportunidad que nos dio a nosotros los medios para para convivir un radio ojalá les haya gustado este episodio dinámico vamos a tratar de mantenernos informados a ustedes toda la temporada después de cada partido la intención es darles un episodio cuando pasen un montón de noticias les queremos dar un episodio así como este pero amigos que les gusta el fútbol mándale este vídeo el vecino la novia el hermano de la novia el cuñado me entiendes alguien que le guste el fútbol cuando dejen al perro cuando dejen al perro en casa que le quieren poner entretenimiento póngale Dynamo en lugar póngale dinámico en Youtube póngale dinámico a la bebita que no para de llorar póngale dinámico póngale dinámico sí a la señora a la señora que le está pidiendo los los cantos así del culto póngale Dynamo póngale dinámico venimos en pretemporada y dispensen disculpen gracias por el apodo a los otros dos significa un montón estamos a ritmo de pretemporada igual que el Dynamo pero vamos a ir agarrando práctica por medio avanza la temporada por parte de Samuel y por parte mía un fuerte abrazo feliz año nuevo y nos vemos pronto bien dinámico somos siempre naranja itta y nos vemos y nos vemos en nosotros perdona íntimas 3 así b 23 les todos 2 les he